A continuación, la Doctora Juguetes. Disney Junior. De Mickey Mouse vamos de aventuras. A partir del lunes 3 de febrero en Disney Junior. Con nosotros hoy a partir de las 12 en Disney Junior. Ahora, la Doctora Juguetes. Celebremos el año nuevo con Disney Junior. ¡Estupendo! ¡Vicu! ¡Vuelve! ¡Y jamás con energía! ¡Es pelo táctico! Nuevas risas, nuevas aventuras y nuevos amigos con Disney Junior en 2020. En Disney Junior. Ahora, la Doctora Juguetes. Recuerda que puedes encontrar a Mickey y sus amigos en los nuevos episodios de Mickey Mouse vamos de aventura. A partir del lunes 3 de febrero en Disney Junior. Disney Junior. Ahora, la Doctora Juguetes. A continuación, Bingo y Rolly en Disney Junior. Con nosotros hoy a partir de las 12 en Disney Junior. Ahora, Bingo y Rolly en Disney Junior. A continuación, en Disney Junior Tops. Transporte oficial de peques. Con nosotros hoy a partir de las 12 en Disney Junior. A continuación, Mickey y los superpilotos. Disney Junior. Ahora, Mickey y los superpilotos. Bluey, a continuación en Disney Junior. Prepárate para ver Bluey. Ahora, en Disney Junior. A continuación, la Princesa Sofía. Ahora, la Princesa Sofía. ¡Gracias!